Pero este jugador la va a tirar directa, ¿no? Ahí me atrevería hasta yo. El partido se anima con este golazo. Como nos gustan las faltas bien ejecutadas. Ya te decía que era buena opción, que nunca me haces caso. ¡Qué momentazo! ¡Vaya gol tan bonito! El larguero nos ha tenido en vino una milésima de segundos.